¿Se va a recaudar un 50% más de IVA? Si las transacciones comerciales se han reducido nuevamente, si estamos en una tasa de actividad que está prácticamente paralizado, si se están cerrando empresas por un tubo, si es que no se puede, si es que eso es imposible, ese dato es imposible. Subir los puntos del IVA no puede significar recaudar un 50% más, es imposible. Se está recaudando más y eso va a beneficiar a aquellas administraciones públicas que viven de la participación de los impuestos estatales. Y son las comunidades autónomas y también los ayuntamientos. Los ayuntamientos, si le están quitando un 20% en las transferencias del Estado, un 20%.